El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras estas declaraciones atacando de nuevo a Pedro Sánchez y la posible ley de amnistía. Esto no parece ni aceptable ni tolerable. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar. De verdad, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merecen la pena. Como era de esperar, las reacciones no han parado de sucederse y han sido muchos los que han vuelto a remarcar la deriva ultra del expresidente de Gobierno. Uno de ellos ha sido el analista Javier Aroca, que tras escuchar sus palabras mientras participaba en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Ha querido responder a Felipe González con la siguiente contundencia. Cuestión de orden, como se decía en mis tiempos juveniles. El presidente Sánchez es presidente incluso en funciones porque lo han votado los españoles y el presidente de la fundación de Felipe González no lo vota nadie. Aunque, evidentemente, él puede decir lo que quiera, porque para eso es un ciudadano español más, pero uno más y un militante, que no sé si lo es, más también. Porque que el señor Felipe González, que habla de sus compañeros, se sitúe en el 11,93% de los militantes del Partido Socialista, que dijo no a un acuerdo de investidura. Bueno, él tiene todo el derecho del mundo, pero su voto es uno y está entre el 11,93. Lo primero que tendría que hacer es respetar al 87, 88 en el caso de Andalucía, en el supuesto de que perteneciese el señor Felipe González a alguna agrupación andaluza. Es decir, en su territorio natural, el 88% de los militantes ha dicho eso. Luego, por tanto, lo primero que tendría que hacer, creo yo, es respetar la voluntad de sus compañeros, no de su presidente y de su secretario general, no, de sus compañeros. Eso es lo primero. Segundo, hombre, él dice, y vayamos a las elecciones, ¿no? Esto no, y vayamos a las elecciones, sí. Y los militantes, ese 88%, y seguramente el 11,93 también recordarán con qué ímpetu se volcó Felipe González defendiendo al Partido Socialista en las últimas elecciones. Vamos, estará con los pelos como escarpia, pensando que en unas elecciones apoyadas por Felipe González iban a ser un éxito. Dejaron a Zapatero solito, no lo recordamos ya, solito, solito, y todavía no se había decidido ni se había hablado nada de amnistía. Y bueno, y ya puesto a hablar, claro, resulta para la gente de mi edad escuchar a un señor hablar de los cambios de opiniones cuando es el protagonista, desde entrada no, y además luego convocar a los españoles a un referéndum sobre las condiciones de permanencia en la OTAN, hombre, vale, que los jóvenes no se acuerden de eso, vale, pero hay gente que no somos jóvenes que tenemos todavía la memoria fresca. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video